A las mujeres, la seguridad, ha habido mucha violencia, muchas, la verdad, las violaciones que ha visto por donde quiera, y si, la verdad, hace falta seguridad. Yo creo que, por donde pueden hacer las demandas con los derechos humanos, es donde hacen la... Bueno, sobre un escrito no es lo que hace, pero lo primero, para la protección, pues. ¡Gracias! 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 Gracias.